presentan son las 7 en punto de la mañana esto es telereportaje edición 20.005 la comisión nacional bancaria y de valores a petición de la PGR congeló las cuentas bancarias del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo así como las de su esposa e hijos Miguel Ángel Mancera jefe de gobierno del Distrito Federal dijo hasta el momento no se les ha pedido que el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier se ha trasladado del reclusorio oriente a la torre médica del penal de Tepepan por su estado de salud las investigaciones por el caso Granier también son un mensaje para los actores funcionarios para que eviten los excesos del sexenio pasado opinó la diputada del PRD Rosalinda López López Hernández pidió paciencia a la ciudadanía que pide se amplíen las investigaciones para incluir en las demandas a personajes como a Milcar Sala, Héctor López y Humberto Mayanz el senador Humberto Mayanz tiene que ser llamado como parte de las investigaciones del presunto saqueo de Tabasco consideró la diputada federal Nelly Vargas a estas alturas los funcionarios ya están en condiciones de echar a andar la administración estatal manifestó el diputado federal del PRD Juan Manuel Fósil en más de la información la mesa de trabajo para analizar el plan estatal de desarrollo integrarán las cámaras empresariales adentro a la dirigencia del sector el rector de la UJAD José Manuel Piña dijo no creer que le haya faltado algo al plan estatal de desarrollo que presentó el gobernador indicó que la universidad colaborará en todos los ejes rectores para contribuir al desarrollo la Junta de Coordinación Política no debe descartar la posibilidad de rehacer el proceso de elección del titular de los FES y los perfiles que lleguen a la terna no demuestran imparcialidad continuó la diputada del PRD Rosa Linda López que Agustín Silva renuncie a su cargo en el gobierno estatal para que su consuegro Tabasco Bastar tenga mayores posibilidades en el proceso de elección del fiscal superior planteó el coordinador de los diputados priistas Herubiel Alonso sin embargo una violación a los derechos humanos de Tabasco Bastar cometería el Congreso local si lo descarta solo por ser consuegro de un funcionario del gobierno estatal dijo su compañera de bancada Estelaricia Dagdug en análisis debe entrar la Junta de Coordinación Política sobre la posibilidad de abrir un periodo extraordinario para aprobar las reformas constitucionales en materia de derechos humanos consideró la diputada Verónica Pérez sin embargo el diputado del Partido Verde Patricio Bosch dijo no ver necesario un periodo extraordinario salvo el que se pretende para elegir al nuevo fiscal superior del estado alrededor de 11 unidades desvalijadas y otras en malas condiciones es parte de lo que hasta ahora ha detectado en la empresa Transbus el órgano superior de fiscalización reportó el Consejo de Administración un 30% se incrementó la participación de proveedores tabasqueños que surten o prestan servicio a empresas que le trabajan a Pemex reportó la Coparmex en espera de que el ayuntamiento de centro dé respuesta positiva al pliego petitorio que contempla un incremento salarial se encuentra el subjeto no habrá abono para maestros de complemento salarial este año por falta de recursos en el estado confirmó el psicobatab directores o profesores que participen en el cobro de cuotas voluntarias en las escuelas serán sancionados por la Secretaría de Educación advirtió la Dirección de Educación Primaria un ecocidio lo que están realizando las autoridades con la tala de árboles en la carretera Villermosa Cárdenas por lo que debieron iniciar antes un programa de reforestación señaló el Metab dentro de la incidencia habitual se encuentran los casos de dingue en el estado reportó la Secretaría de Salud cada año los plataneros invierten cantidades importantes de dinero en infraestructura hidráulica con inundaciones señaló la dirigencia del sector entre 30 y 40 mil cabezas de ganado son las que se podrían movilizar a zonas altas por la temporada de lluvias estimó la UGR ni con promociones o ofertas han logrado los restauranteros que repunten las ventas en las últimas semanas lamentó la Canirac aunque consideró que no ha sido fácil se ha logrado abatir la delincuencia en Cárdenas afirmó el alcalde Abenamar Pérez en próximos días será conocer el programa vacacional de verano que será similar al de Semana Santa adelantó la coordinación de turismo El expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala vieron incrementar su patrimonio de 7.4 millones de pesos al inicio del sexenio a 17.8 millones de pesos al concluir el mandato calderonista Los reclamos de líderes partidistas continuaron ayer frente a diversos hechos de violencia en estado donde se realizan elecciones el próximo 7 de julio mientras la candidata a diputada local por Oaxaca Rosalía Palma sufrió un atentado Unos 12 mil elementos de seguridad estatales y municipales así como de la PGR y la Policía Federal fueron dados de baja en el 2012 por reprobar los exámenes de control de confianza Los deportes hoy Brasil-España por la Copa Confederaciones Neymar Andrés Iniesta y Luis Suárez están entre los seis finalistas el balón de oro para el mejor jugador de la Copa Confederaciones el 3 sub 20 de nuestro país enfrenta a España en octavos de final del mundial que se discute en Turquía Chevas conquistó la Copa Jalisco derrotó al Atlas tres goles a uno el León se impuso en la Copa Telcel al derrotar en penaltis a los tuzos del Pachuca la Liga Mexicana de Béisbol suspendió 100 partidos a José Luis García los rileros de Aguascalientes tras dar positivo en exámenes antidoping resultados de la Liga Mexicana de Béisbol ayer los Olmecas de Tabasco llegaron a 11 juegos sin conocer la derrota al ganarle a Oaxaca 12 carreras a 9 se da el Carmen a Palio a Quintana Roo 14 carreras a 2 Monclo a 11 a 7 Aguascalientes Yucatán 14 a 2 a Minatitlán Monterrey 16 a los Diablos Campeche dividió honores el primero le ganó a Veracruz 4 por 0 el segundo el Águila 9 a 4 a los Piratas Jorge de la Rosa se fue sin decisión la victoria de los Rockies de Colorado 2 carreras a 1 sobre San Francisco los Dodgers le ganaron a Filadelfia 4 a 3 sigue la de Bacle Yankee último le ganó 11 a 3 el equipo Los Mulos y Toronto le gana a Boston 6 carreras a 2 la Comisión Atlética de Nevada redujo la ofensa a Julio César Chávez por antidoping de 900 mil dólares a solo 100 mil el alemán Marcel Kittel del equipo Argos ganó ayer el sprint de la primera etapa del centésimo Tour de Francia Telereportaje el periódico del aire el primero con las últimas noticias buenos días Villahermosa buenos días Tabasco buenos días Chiapas buenos días Veracruz buenos días Campeche buenos días Yucatán buenos días México me gusta el olor que tiene la mañana me gusta el primer traguito de café sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer me gusta escuchar la paz de las montañas mirar los colores del atardecer sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer sé 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 que el tiempo llego prisa va a borrarme de la lista pero yo le digo que ay ay qué bonita es esta vida aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ay, 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 ay qué bonita es esta vida y aunque no sea para siempre si la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila brindemos por la vida que es linda me gusta me gusta escuchar la voz de una guitarra brindar por aquel amigo que se fue sentir sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer sé 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 que el tiempo llego prisa va a borrarme de la lista pero yo le digo que ay qué bonita es esta vida aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ay, 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 ay qué bonita es esta vida y aunque no sea para siempre si la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila ay, 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 ay qué bonita es esta vida aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ay, 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 ay qué bonita es esta vida y aunque no sea para siempre si la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila ¿qué tal, cómo está? muy buenos días es un gusto saludarle en esta mañana de domingo domingo 30 de junio del año 2003 es la edición 20.005 de Telerreportaje seguimos en esta mañana de domingo ¿cómo estás Mónica Riola? muy bien, gracias a Dios allá también tenemos Enrique Medel en los controles técnicos desde muy temprano ¿verdad? Enrique Medel fiel seguidor del Manchester City que ahorita están pues añorando a la Pache Tevez que ya está con la Juve pero andan buscando otros caminos el Man Ju ¿cómo se llama este muchacho? Julian Drexler ¿no? un alemán que pues al final de cuentas no quiso firmar y los Olmecas oiga ustedes ahí están en la línea de fuego ¿verdad? 11 juegos sin conocer la derrota porque ya tuvieron un empate un día antes y ayer que vinieron de atrás y de qué forma el equipo de los Olmecas bueno saludo también a Wendy López ¿cómo estás Wendy? muy buenos días muy buenos días ayer hablando del cruzo porque Wendy le va a la máquina cementera pues derrotaron al Tri que va a ir a la Copa de Oro dos goles aún a las noticias esto en el mundo del fútbol ya lo estaremos comentando en su debido momento por lo pronto vamos a ir con la información que se ha generado en las últimas horas en el mundo en México y por supuesto aquí en Tabasco el caso Granier que siguen saliéndole aristas y otras cosas interesantes del mundo de la información la temporada de lluvias que ya está en pleno previsiones que toman pues este algunos sectores productivos del Estado y la correspondencia que tan amablemente nos hacen llegar todos ustedes amigos del auditorio bueno pues este vamos a iniciar le quiero decir también que estamos a través de 970 de amplitud modulada XEBT XHBT en el 104.1 de su FM y a través de la supercarretera de la información www.xcbt.com nuestra línea de contacto el 315-2223 Macosa es tu tienda de conveniencia para acabados te conviene por varios motivos entre ellos calidad y precio 12 meses sin intereses en pago con tarjeta de crédito las mejores marcas nacionales e internacionales acabados de construcción los mejores y coladeras inteligentes Macosa en Sánchez Magallanes 202 Centro Méndez 3008 Colonia Tamulté y en Cárdenas en Sánchez Magallanes 615 Bueno, hace unos días estábamos pasando aquí en el reportaje información sobre personas que quieren dar apoyo o que dan apoyo a niños con síndrome de Down niños y jóvenes hoy pues no encontramos ya la información porque ya la dimos de baja pero me pide Mariela May pues esta información si hay alguien de esta asociación que nos pueda dar los datos pues ahí le vamos a conocer 315-2223 para poder apoyar a Mariela May Las enfermedades del corazón son la primer causa de muerte en el mundo mueren 17.5 millones de personas por eso en Unilabor han diseñado un paquete especial que ayuda a prevenir los riesgos cardiovasculares con un 40% de descuento Unilabor análisis clínicos la experiencia una prueba de confianza Zarlat 226 centro teléfono 312-4200 químico responsable Guillermo Priego Hernández UNAM cédula profesional 1037-327 por la calidad de la salud y bueno pues esto no es nada nuevo lo interesante es el número de elementos que pues son alrededor de 12 mil y bueno pues